Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un saludo muy especial a todos. Ya está atardeciendo este mes de octubre, mes del rosario, mes de las misiones. Entonces, escuchemos la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento al que se añade una promesa. Te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, vosotros no esasperéis a vuestros hijos. Criadlos, educadlos y corregidlos como haría el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, de todo corazón como a Cristo. No por las apariencias, para quedar bien, sino como esclavos de Cristo que hacen lo que Dios quiere, con toda el alma, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a hombres. Sabed que lo que uno haga de bueno, sea esclavo o libre, se lo pagará el Señor. Amos, correspondedles dejándoos de amenazas. Sabéis que ellos y vosotros tenéis un amo en el cielo y que ese no es parcial con nadie. Amos, palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí hay que hacer unas aclaraciones muy importantes y es ubicar el texto en la historia. Y a razón de hacer esa ubicación histórica del texto, es importante no caer en anacronismos. Es decir, no hacer juicios en el presente con criterios del pasado. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta claridad? Que tal vez una persona que no crea mucho y dice, vea lo que dice la Biblia, todavía apoyando la esclavitud. No, despacio, despacio. Recuerda que la ignorancia es atrevida. Por supuesto que todos somos hermanos y esta tarea de ser cada vez más fraternos es inspirada por la persona de Jesús, que es el gran revelador de Dios. Entonces, hay que ser cuidadosos. Lo que está diciendo el texto, según esa época, es que todos tenemos una responsabilidad, tanto los empleados con el jefe y el jefe con los empleados. Hay una responsabilidad mutua y hay una reciprocidad en esa responsabilidad. Vamos al Salmo 144 Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Del Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús de camino hacia Jerusalén recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, serán pocos los que se salven, Jesús les dijo. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él os replicará. No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice el texto que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha. Y esto puede tener distintas interpretaciones. Digamos que anteriormente se pensaba que entre más penurias tuviera la vida, pues mejor era porque entonces eso nos permitiría heredar el reino o llegar al cielo. Esa es una interpretación. No creo que sea la más adecuada. Tampoco creo que se ajuste al hombre de esta realidad y de esta época que la palabra hace eco en el corazón no del hombre de ayer, sino del hombre de hoy, el hombre de siempre. Por eso la palabra es siempre contemporánea, siempre es nueva, siempre es nueva. Y hablemos de esta otra interpretación. Yo sí creo firmemente que una vida sin exigencia es una vida que no vale la pena. Y si puerta estrecha puede ser traducido como exigencia, yo creo que sí es importante una vida exigida, una vida comprometida, sin exigencias y compromiso, yo creo que no hay nada. No hay nada. A los niños, exigencia. A los adultos, compromiso. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.